En nombre de mi pareja, prácticamente estaban más protegidos los propios narcos que ellos, por las medidas que tenían, que no tenían ningunas, porque ni siquiera podían utilizar sus armas porque luego habría problemas y cuando pasó esa noche no se pudieron ni defender y ellos sabían perfectamente que iban a morir. Esto debería haberse podido contar mucho antes que se haga lo que sea ya para que no hayan más Miguel Ángeles muertos. Miguel Ángeles sabía desde que estaba allí y me lo decía a mí que cualquier día podía pasar algo. Cualquier día podía pasar algo. Nos íbamos a casar y su máxima preocupación era hacerlo cuanto antes porque tenía siempre el pensamiento de que él vivía sabiendo y pensando que hoy estamos aquí y mañana no sabemos si vamos a estar o no. Esa era la situación que había allí. La suya y la de sus compañeros. Ese sentimiento lo tenían a diario. Yo ya he perdido todo. O sea, yo ya no tengo nada más que perder porque lo que tenía lo he perdido. Me lo han quitado. No lo he perdido. Me lo han matado. Me lo han matado. Entonces que se sepa, que se encuentre quien dio esa orden, de dónde viene y que vayan a por esas personas. A por los narcos, por supuesto. Pero repito, el problema de los narcos va a seguir siempre ahí. No quiero entrar ni en política, ni quiero entrar en nada. Solo quiero dar la voz a mi hijo, que me lo han asesinado. Llevaba su bandera, la llevaba en alto, siempre, siempre defendió a su país. Ante toda adversidad. Y ahora, cumpliendo con su deber y con su trabajo, le quitan la vida. No hay derecho que a una madre le hagan esto. Ni a una madre, ni a nadie. No hay derecho que por falta de medios haya pasado esto. A mi hijo lo montaron en un flotador, prácticamente. Prácticamente era un flotador contra una narcolancha, que le pasó hasta tres veces por el lado, hasta que le pasó por encima y me lo quitó. Solo pido justicia. Justicia para él y para el otro chico, David. Él y mi hijo ya no pueden hablar, pero yo y su madre, la madre de Miguel Ángel, es de la sonrisa eterna, el compañero de sus compañeros, el amigo de sus amigos, el mejor hijo, el mejor padre. Increíble. Que en paz descanses, Miguel Ángel, tu madre que te quiere. Y con esto ya me despido, porque no tengo más fuerza para hablar. No me planteo dimitir, vuelvo a repetir, son unos hechos gravísimos, dramáticos. Tiro, entonces, para otro lado, permítame el término, si no es el ministro del Interior el que tiene que dimitir o cesar, quizás a algún mando del Instituto Armado, quiero decir, el dispositivo efectivamente fue fallido. Por eso... No, no, vamos a ver. Es que estamos hablando de unas circunstancias muy especiales, en el que debido a una tormenta hay unas lanchas del narcotráfico que deciden ir a puerto y que algunas de las lanchas de la Guardia Civil tampoco podían operar en esa tormenta. Gracias.